Aunque todavía continúa el rebote del tema de la basura, muchas opiniones que agradecemos muchísimo, muy interesantes, sobre todo algunas que nos hablan sobre ciertos productos como el plástico que son altamente contaminantes. Pero claro, el Facebook, como decía recién Federica, seguramente se va a llenar de inquietudes a partir del programa de hoy donde Sol Padín nos va a estar revelando todo lo que vos querés saber acerca de un tema muy importante que es el censo. Esta semana el Facebook está focalizado, al menos el nuestro, a los derechos a la identidad. Una asignatura pendiente, una deuda pendiente de muchas sociedades, de muchos países y de muchos continentes. Por distintos motivos, porque algunas cosas pasan en África, otras pasan en India, otras pasan en Latinoamérica y otras concretamente en Argentina. Pero lo cierto es que es un derecho inalienable de todos los chicos de conocer su verdadera identidad. Hoy vamos a poner en el aire otro material que nos han posteado, que pertenece a los estudiantes de la Cátedra de Rico, de la FADU UBA, con relación también al mismo tema del material que pusimos ayer en el aire, que tiene que ver con la abuela de Plaza de Mayo. Lo vemos, el video este se llama Me Falta Algo. Fuerte, estable, segura de mí mismo. Pero a veces me siento solo. Yo no me siento tan segura. Me falta algo. Y no sé dónde estoy parado. Me falta alguien. Le falto a alguien. De los chicos de Cátedra Rico, de la FADU UBA, tiene que ver con este tema que, a mi juicio, es una asignatura pendiente, muy importante, en muchísimas partes del planeta, con chicos que aún todavía son comercializados sin tener el más mínimo derecho de conocer su identidad. Este es el tema de esta semana. Te invitamos, lo que vos encuentres, lo que te parezcas, que lo comentes y lo postés aquí, en nuestro muro. Como dijo Federica, está abierto para cualquier tipo de inquietud, aunque hoy el tema, además, se suma al del censo. Federica.